¿Qué es el gobierno de los distritos? Específicamente en el caso de Pérez Celedón se informó que el distrito de San Isidro en general, acá donde nos ubicamos la cabecera, precisamente está en esta nueva lista de distritos que incrementaron el tema de alerta temprana. Esto debido a la gran cantidad de consultas que se han tenido por el caso de fiebre y de tos, el aumento de virus respiratorios y que esto podría generar una alerta naranja precisamente para este distrito. Anteriormente se había informado que estaba el distrito de Pejiballe, pero salió de esta alerta temprana e ingresa el distrito principal. Acá recordemos que también se reportan muchas personas con COVID-19 específicamente en este distrito. Nosotros conversamos con algunos generaleños de qué opinan sobre esto y cómo se están cuidando. Escuchémosle. Yo no ando, no ando en, mejor dicho, metiéndome en lugares, solo cuando es ya mucha urgencia de visitar algún lugar y limitándome donde veo mucha gente, entonces no adentro. Pero yo pienso que eso, decretarlo naranja, es parte de la tanta mayoría del gobierno. Con esto lo que están haciendo es terminando de arruinar y quebrar al comercio que ya de por sí venía arruinándose sin pandemia. Y entonces la verdad que están usando este cuento de la pandemia para valerse de excusas de la ruina económica que tiene el país. Porque esto no es desde ahora la pandemia. El país venía arruinándose lentamente y entonces lo están usando para terminar. Vea cómo está aquí el comercio, casi todo cerrado, arruinado. Y la gente tiene que pagar alquileres y pagar impuestos municipales y otro reguero de cargas más sociales. Siento que más bien la persona debe, primero que todo es hacerse el examen. Porque ahí no se sabe si es una gripe normal o lo que se está dando, ¿verdad? Entonces yo siento mejor hacerse el examen para salir de dudas, ¿verdad? Y porque, es más, ni porque usted tuviera una gripe normal ni usted no puede salir tampoco. Hay que extremar las medidas, ¿considera? Por supuesto que sí. ¿Usted cómo se cuida? Yo trato, más bien trato de no venir aquí al centro, al centro de Pérez. Porque, pero de ahí no se puede evitar, ya no se puede evitar, hay que venir. Hay que venir, porque no hay otra. Pero de ahí, yo en lo más que pueda me cuido. Me cuido y cuando se llega a la casa, todo lo que se debe hacer, ¿verdad? Sí, yo, digamos, yo me cuido muy bien. Yo para salir, a veces salgo en el carro, pero ahora me vienen al bus. Porque a veces no me gusta viajar en el bus. Pero ahorita yo voy para ahí, para el supermercado, voy para la casa, ya. Hay que cuidarse, pero no, 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 eso no. Casi no hay tos ni fiebre. Casi no. ¿Te considera que no? No, 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 eso no. Aquí es una rutina. Una rutina, el que anda vestido y el que no anda vestido, y ahí se le lleva a puta. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, sí. Informarles, además, que adicionalmente en la región brunca de nuestro país ingresan a alerta temprana con riesgo de subir alerta naranja por virus respiratorios en el Distrito de Buenos Aires, en Buenos Aires de Punta Arenas, Puerto Cortés en Osa, también estamos hablando de Puerto Jiménez y Huaycará en Golfito. Eso es importante como parte de los datos que brindó el gobierno de la República sobre esta alerta temprana. De ahí que se hace un llamado importante a las personas para que se cuiden y eviten, por ejemplo, tener este tipo de síntoma, fiebre o tos, y lo cual recordemos que son también síntomas del COVID-19. Con esta información regreso al estudio principal con más información.